Mundo de felicidad, por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Y que la luna plateada, brille su luz para ti. Para ti, lleno de Dios porque pases, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Camila, cumpleaños feliz. Ahora más rápido. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Mundo de felicidad, yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Y en esta luna plateada, brille su luz para ti. Llevo a Dios porque pases, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Camila, cumpleaños feliz. ¡Para mí! ¡Es la luna plateada! Que cumpla uno, que cumpla dos, que cumpla tres, que cumpla cuatro, que cumpla cinco, que cumpla seis, que cumpla siete, que cumpla ocho, que cumpla nueve, que cumpla diez, que cumpla once, que cumpla doce, que cumpla trece, quatorce, que cumpla quince... cumpleaños cumpleaños